Comenzamos el segundo proceso que están abiertas las inscripciones hasta el 13 de agosto y comenzamos el proceso el 14 de agosto. Este proceso en realidad está destinado a los chicos que están en el último año del nivel secundario. El objetivo principal es tratar de disminuir el alto índice de deserción porque no saben elegir y necesitan ayuda profesional. Nosotros hacemos también reorientación, que es para todos esos chicos que están muy perdidos con la elección de carrera que han hecho y que uno se da cuenta que están así. Entonces, que vengan para poder ayudar para ver si siguen con su carrera o cambian, porque lo más probable es que a la hora de tomar la decisión, lo han tomado porque les parecía que era, sin saber o tener mucha información al respecto. Se trabaja tres momentos. Primero, el mundo interno de ellos, porque es muy importante saber cómo está situado él en esta etapa tan difícil, en la etapa evolutiva como es la adolescencia, cómo está acompañado, si está solo o acompañado con sus familiares, cómo está transitando esta nueva etapa, para recién ayudarlos a superar sus miedos, sus ansiedades, su miedo al fracaso y ayudarlos a que crean en ellos y que apuesten a carreras buenas como nosotros tenemos. Los chicos vienen acá preguntando materias que no tengan matemática, física o química y eso es por las experiencias que tienen en este nivel y no es así. Entonces, descartan carreras con inserción laboral importante y con fuerte peso en el título.